Tenemos un enlace en este momento con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, colaborador en este espacio, vocero, vocero de voceros, en la campaña de Claudia Sheinbaum por la presidencia de la república. Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, has andado muy meneado. He andado movidísimo, la semana pasada ya no pudimos platicar, pero aquí estamos presentes, buenas noches, buenas noches al auditorio. ¿De qué quieres platicar? ¿De la demanda que están planteando ustedes contra Signal Lab por el asunto de las preguntas que se van a plantear por la ciudadanía a través de redes sociales para el primer debate programado para el 7 de abril? Fíjate que se dice que es redes sociales, pero en realidad tienes que mandar un correo, es un mecanismo. Lo puede hacer el INE, como lo dijo nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, el órgano electoral tiene la capacidad económica, la experiencia, los funcionarios, para poder hacer esa tarea del cernido de las preguntas. Se le dio a una empresa privada, Signal Lab, que pertenece al ITESO, al instituto, una escuela superior, estudios superiores en Guadalajara. Este, y no se planteó mayor problema hasta que se vieron las redes sociales de su directora, quien encabeza a Signal Lab, que es Rosana Reguillo. Ella es totalmente pugnás en contra de nuestro movimiento. Ella tiene derecho a hacer crítica, tiene derecho a simpatizar con Berta Xochitl Galvez Ruiz, tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no puede ser quien escoja las preguntas. Eso sería el colmo de la facciosidad. Los consejeros electorales, que son los que votaron el acuerdo, ninguno dijo nada de esto. Nosotros no habíamos visto las redes sociales de Rosana Reguillo. Porque también estás impugnando el hecho, justamente a lo que te refieres, de que algunos consejeros electorales son abiertamente favorecedores de la campaña contra Claudia Sheinbaum a favor de Xochitl Galvez. Y señalaban ustedes a Carla Humphrey, por ejemplo. Bueno, ha habido señal... Carla Humphrey es la responsable de toda esta parte de la organización, de los debates en esta primera etapa de las preguntas, y por lo tanto de la empresa que se contrató. Yo no sé si ella había visto el perfil de Rosana Reguillo, pero no estoy señalando ninguna facciosidad en este momento de ningún consejero del INE. Lo que yo digo es que a la hora de la votación fue unánime, ninguno votó en contra, pero nadie además planteó que hubiera este problema. Quizás no lo sabían. Ahora que ya lo saben, yo creo que el próximo jueves, pues pueden modificar la decisión. Les vamos a pedir formalmente que lo hagan. Hay un recurso ya interpuesto que el Tribunal Electoral puede resolver en última instancia, pero podríamos no tener que esperar a esa resolución. Aclaro, pase lo que pase, nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo va a participar en el debate y lo va a ganar, pero no es correcto que pertinitamos que una persona que está claramente en contra de nuestro movimiento sea la que determine de forma discrecional las preguntas. Eso no es correcto. Así como le reclamamos a Lorenzo Córdoba, yo le decía que no era un árbitro vendido, que era un jugador del otro equipo, y ya quedó claro. Ahora el 18 va a ser el orador único en defensa de la democracia. Son unos hipócritas. Ahí anda el tomandante Boró Lasalias, Felipe el Sagrado Corazón, de Jesús Calderón Hinojosa, haciéndole propaganda al evento. Ya Xochitl Gálvez dijo que se lo encontró y le pidió una foto, que ella no tiene nada que ver con ese oscuro personaje de la política nacional. Y la verdad es que en este caso es equivalente. No debe ser si Rosana Reguillo tuviese un poco de prudencia, pues se habría recusado, se había excusado de participar, habría pedido al ITESO que pusiera otro funcionario, porque ella es claramente contraria a nuestro movimiento. Pues te hago una pregunta si quieres para concluir. ¿Por qué si ustedes afirman que Claudia Sheinbaum combatan arriba en las encuestas de manera indiscutible? ¿Por qué están tan preocupados por Xochitl Gálvez, que si va a España, que si vende al país, que si ve a Estados Unidos? ¿Por qué les preocupa tanto Xochitl? ¿O será que ustedes tienen otros datos? No, hombre, no estamos preocupados nada. Le vamos a ganar avasalladoramente. No debemos tener compasión el día de la elección yendo a votar todo mundo. No, ese no es el tema. No, el tema es señalar su incongruencia. Quiere el voto de los mexicanos y se va el 5 de febrero, el día de la Constitución, a pedir la injerencia del gobierno de Estados Unidos. Se reúne con la OEA, que es un órgano injerencista en contra de nuestros gobiernos y nuestros pueblos en América Latina. No a pedirle que observe. Eso no tenemos problema, que la gente venga a observar la elección. A pedirle que intervenga, que le den lo que el pueblo no le da. Se va a España a reunirse con el tomandante Borola Salas Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón en Ogoza. Luego la desairó Mario Vargas de Osa. Hasta el hijo Álvaro también la desairó. El dirigente del Partido Popular, que es el hermanito de los paneaguados en España, también la desairó. Van a perder, hombre. No, nosotros señalamos sus inconsecuencias. Por nosotros que siga así con esa campaña errática que tiene. Pero eso no quiere decir que le vamos a dejar pasar los errores que cometa. Los señalamos puntualmente. Pero de preocuparnos no nos preocupa nada. Lo que no compartimos es la campaña canalla que traen en los medios de que narco presidente, narco candidato. O sea, una patraña, una mentira. La han querido inflar. Se cayó desde las primeras horas. El gobierno de Estados Unidos dijo claramente que no hay ninguna investigación. El título de la nota era tramposo. Golden, el autor de la nota en Estados Unidos en ProPublica, dice que no sabe si se entregó el dinero, que tampoco sabe si sabía el hoy compañero presidente si ese dinero se hubiese entregado. Puras calumnias. Y de ahí han derivado no solo a decirle narco al compañero presidente que si algo fuerte tiene su honorabilidad, sino decírselo a la propia Claudia Simba Pardo, que es el colmo de la majadería. Ellos son los que están desesperados. Nosotros vamos muy bien. Las encuestas son públicas. No las hacemos nosotros. Son medios contrarios a nosotros. Hasta las encuestas de reforma dicen que Claudia va 30 puntos arriba. No, hombre, ¿qué nos va a preocupar? No, nos ocupamos. Nos ocupamos de no confiarnos y de ganar bien. Y no estamos con los brazos cruzados que el primero de marzo vamos al Zócalo. Por primera vez no convoca el compañero presidente. Por primera vez ahora convoca a Claudia Simba Pardo. Y ahí la vamos a acompañar en el inicio de campaña. Habrá tiempo de hablar de todo esto, si te parece, la semana que viene. Gracias. Con mucho gusto. En esta ocasión. No faltes, por favor, porque no te mandamos calendario a fin de año. Órale, un abrazo. Muchas gracias. Yo soy el primer interesado, pero la semana pasada, el martes no podían ustedes, y el miércoles se me complicó a mí. Pero ahí vamos a estar. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches. Abrazo. Adiós. Igualmente, Gerardo Fernández Noroña. No digo más. Una pausa breve. Volvemos. No digo más.